¡Suelte! ¡Suelte! ¡Suelte el lazo! ¡Suelte el lazo! ¡Es así! ¡Es así! ¡Elías, deléche, deléche! ¡Es eso lo que hago! ¡Suelte el lazo! ¡Suelte el lazo! ¡Ya lo mandó! ¡Permiso ahí! Me avisa. ¡Curamos de cemento que se puede romper el cemento! ¡No, señor! ¡No se puede romper! ¡Ya! ¡Belilla, hay una cabera aquí! ¡Belilla! ¡Me avisa! ¡Belilla! ¡Le voy a bajar una silla para que lo sube! ¡Espárense! ¡Váñale esta por ahí! ¡Le voy a bajar una silla! ¡Está bien! ¡Pero veje que mande la silla! ¡Qué mejor! ¡Es más seguro! ¡Es más seguro que la silla! ¡Capitán! ¡Venga! ¡Ahí va, Belilla! ¡Hay cuerda ahí! ¡Venga demasiada gente! ¡Ey, tiene que despegarse, hermano! ¡Pueve! ¡La cuerda! ¡Esa es completa! ¡Tiene que descender! ¡Ah, pero mire! ¡Espuera! ¡Está bien, está bien! ¡Súbala esa! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Tú lo de abajo! ¡Mira! ¡Pero, señores! ¡Una es de bollo! ¡Dámela! ¡Otra! 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 ¡Está grabando! ¡Amarre la negra de las tetas de la pana! ¡A mí, a mí! ¡Venga la otra! ¡Otra! 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 ¡Várelo bien! ¡Otra! ¡No! ¡No! ¡No, dale! ¡Bye! ¡Hasta nagas! ¡Hastanadnadnadnadnadnad3000! ¿No? Vamos a abrir el hoyo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver pegarnos. Vamos a ver pegarnos. No hay un hombre pegarnos. No hay un hombre pegarnos. No hay un hombre pegarnos. Ahí volamos por la marcha. y 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